¿Qué es el Ministerio de Energía y Minas? Hemos impreso en físico y en digital la versión 2010 del anuario minero, asimismo hemos traído un mapa excelente donde están ploteados todos los proyectos y prospectos que están ahorita en cartera en el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, la cartera de proyectos que este año ya alcanza los 50.000 millones de dólares. Estoy aquí en el stand del Ministerio de Energía y Minas en el Perú Min 2011 presentando información de la Dirección General de Asuntos Ambientales. Como Dirección General de Asuntos Ambientales lo que hemos traído hoy es este flujo de actividades de exploración, de la certificación ambiental para estudios de exploración. Este flujo habla de cómo es el procedimiento de evaluación de los estudios ambientales de exploración. En la DGM, a partir del primero de julio de este año, la evaluación se hace a través de la Internet. Los estudios se presentan de manera digital y los titulares mineros tienen que registrar ciertos datos en el sistema. Luego, todo el proceso de evaluación es igual. Lo que se trata con este sistema es de optimizar el procedimiento y tener la información digital para el acceso y transparencia a la información pública. A través de la Dirección de Promoción Minera se ha traído el CD de Promoción de Minería del país, el proyecto Pogore ha traído el código de señales y colores y uno de los que más resaltan son los mapas de unidades de exploración, producción y proyectos de exploración. Este mapa ha sido trabajado a agosto del 2011, contiene información que es recopilada a través de la estadística minera. Hay mucha gente que viene, hay muchos inversionistas, también hay empresas consultoras, consultores y titulares mineros. Estamos buscando hacer negocios acá en Perú, que es un país muy interesante en cuanto a minería. La información que nos han dado, acá están todos los proyectos de Perú, así que buscaremos con cuidado y elegiremos el que más nos convenga. Es la primera vez que venimos acá a la feria, estamos realmente muy contentos de poder participar porque venimos para invertir en el Perú. La presencia aquí en este stand es para tener información con respecto a un mapa minero completo de todas las unidades en el Perú. Y para mí la información que me está dando Ingemet es importante para mi trabajo diario. Como se viene solicitando, año tras año Ingemet viene actualizando su información y nosotros como profesionales es importante para ello. Es interesante la información que está brindando el Ministerio de Energía y Minas, sobre todo porque nos está dando información sobre la seguridad y nos da mayor conocimiento sobre el decreto supremo que se promulgó el año pasado, tengo entendido. Me parece muy interesante, nos están brindando información realmente específica de lo que queremos como estudiantes de UNSA. Muy importante la participación del Ministerio de Energía y Minas, que yo creo que sin existir todas las instituciones, las instancias del Estado, no podría darse a cabo el progreso del Perú, la minería y todo. Y todo, sí, es un trabajo conjunto de todo el Perú, el gobierno, las instituciones.